La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, a través de su presidente ejecutiva Pilar Adena Contreras Gómez, se ha pronunciado por las repetidas fallas que se registran en el aeropuerto Yariguíes por falta de máquinas de bomberos. Estas fallas obligan a la cancelación de vuelos desde y hasta esta terminal aérea. La ciudad está haciendo muchos esfuerzos en materia de incentivar los negocios, de incentivar las compras locales, de mejorar todo este ambiente para que esa dinámica económica en la ciudad no se pierda. Y pues todo el transporte aéreo es uno de nuestros principales medios de conexión con el resto del país. Es el medio que se utiliza para los proveedores, los contratistas, gente que necesita venir a Barranca por diferentes motivos y pues esto afecta económicamente a la ciudad. La ejecutiva también expuso los riesgos que implica en la seguridad del aeropuerto el hecho de que en breve tiempo estas máquinas hayan fallado tres veces. Sí, indiscutiblemente Pedro, todos los temas de seguridad, de bienestar, es garantizar pues que los viajeros, que las personas que entran y salen de la ciudad por vía aérea pues sientan esa seguridad de que están tomando desde la aeronáutica civil las medidas requeridas para garantizar la vida, la seguridad de todos los pasajeros y pues las implicaciones que el daño que se ha presentado en el carro de bomberos en tantas veces en tan poco tiempo pues puede ocasionar la cancelación de vuelos es un inconveniente para todos los usuarios. Preocupa a la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja el hecho que la aeronáutica civil no dé las explicaciones de rigor frente a las emergencias registradas en la terminal aérea. Pues lamentablemente esa es la situación, nosotros desde las instancias gremiales pues vamos a tomar también las gestiones que sean requeridas para que la aeronáutica civil le responda a la ciudad por estos hechos que se han presentado. Aunque la normalidad ha retornado al aeropuerto luego de las fallas presentadas esta semana para la Ejecutiva de Cámara de Comercio la preocupación persiste.